Y muchas expectativas, y eso es una de las presiones que va a tener probablemente este gobierno, cumplir esas expectativas en un escenario muy complicado en términos económicos, incluso con guerra en este momento que va a traer consecuencias económicas a nivel mundial. Dani Linares está ahí en la entrada, al ingreso del Palacio de la Moneda, donde a esta hora vemos que llega el presidente Sebastián Piñera. Dani, vamos contigo. Así es, el último ingreso de Sebastián Piñera como presidente de la República al Palacio de la Moneda, dirigido por primera vez también por una escolta de carabineros. Es una teniente de la escolta policial la que lidera todo el protocolo de seguridad que ha acompañado el presidente de la República desde su residencia en la comuna de Las Condes hasta el Palacio de la Moneda, cuando es recibido por algunos funcionarios de diferentes ministerios, que están esperando la llegada de los ministros. Se baja el presidente, se acerca a ellos para tomarse una fotografía. También lo hace la primera dama, Cecilia Morel. Se pone también la banda presidencial, el presidente de la República, en su última jornada en el cargo como jefe de Estado. Saludos del presidente, de la primera dama, también a los funcionarios del Palacio de la Moneda, de diferentes carteras. Distingo ahí algunas personas también integrantes de equipos de comunicaciones, de diferentes ministerios que están esperando la llegada de los ministros hace algún momento atrás y ahora el ingreso por última vez como presidente, como jefe de Estado de Sebastián Piñera al Palacio de la Moneda.